Canal 6 TV Jorge García Hernández, adulto, resultó con quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo al recibir un flamazo de boiler de su domicilio. Los bomberos de Ixtapaluca atendieron emergencia en la Casa 577F del Claustro Tulipán de la Unidad Habitacional Santa Bárbara. Los hechos ocurrieron el domingo 13 de noviembre por la noche cuando el señor García se percató de un fuerte olor a gas. De inmediato revisó sus tanques y detectó una fuga, por lo que decidió jalar uno de los cilindros provocando el desprendimiento del píctel. Al momento en que la fuga de gas se intensificó, alcanzó el piloto del boiler y se generó el flamazo ocasionando las quemaduras en el varón. Bomberos a bordo de las unidades 5333 y 5335 a cargo del jefe de turno José Luis Hernández Ortiz presentaron el apoyo, ingresando al domicilio y logrando sacar los cilindros a la calle para proceder a enfriarlos y controlar el flamazo. Después de que paramédicos valoraran al lesionado, este fue trasladado al hospital del municipio Los Reyes La Paz. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.